muy buenas y bienvenidos a sabores responde hoy toca mod nuestro compañero augusto aspano de sabores palma os lo cuenta tipos de mod y ya sabéis cuál es el que más gusta adelanta espano muchas gracias nacho muy bien chicos os vengo a hablar de los mods los mods son dispositivos para vapear diríamos que los más avanzados pero dentro de los mods tenemos multitud de mods diferentes para calificarlos de una manera más sencilla diríamos que están los mods electrónicos los mods mecánicos y los mods semi mecánicos los mods electrónicos por ejemplo este que tengo en mi mano normalmente disponen de un botón de calada botón de subir bataje y de bajar bataje y un display en el que podemos ver la cantidad de batería que tenemos la potencia a la que estamos utilizando nuestro dispositivo y alguna que otra información como cantidad de caladas que hemos dado modos de potencia etcétera etcétera luego existen los mecánicos que son dispositivos mucho más avanzados en los que tendremos que tener conocimientos sobre la ley de ohms resistencias etcétera y ya entraremos en ello más adelante un mod semi mecánico básicamente es un mod electrónico con una electrónica muy sencilla en la que sólo tenemos un botón para accionar la calada apagar y encender normalmente los mods están dispuestos de una rosca para comunicarse con los atomizadores que llamamos rosca 510 esta rosca es el estándar prácticamente universal en el mundo de cigarrillos electrónicos y prácticamente todos los atomizadores como los mods disponen de esta rosca y así todo es compatible prácticamente espero haberos resuelto dudas más adelante veremos otros tipos de dispositivos y como ya sabéis sapores responde